¡Hey chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar todos mis especiales. Y todos los que me han regalado he cambiado. O he cambiado. ¿Qué? Bueno. ¿Empezamos o qué? Bueno. El primero que me han regalado es una fuerza 4. Que esto tarda mucho, ¿eh? También os voy a enseñar lo que yo uso para gaming. Bueno, mi primera fuerza 4 ha sido esta de aquí. Bueno, una que está seguramente aquí me tira. O... ¿Va aquí? ¿No? Pues... No sé a dónde. O aquí. Aquí. Igual aquí yo creo. No. Estos son los que se me han caído de aquí. Que ya es un poco grande. Vale. Vamos a sacar esta mamita de aquí. Dios. Bueno, mi primera fuerza 4 que me han regalado. Mi primer cromo que me han regalado ha sido la fuerza 4 del Getafe. la fuerza 4 la fuerza 4 del Getafe yo creo que es la tercera la tercera más fuerte de las 4 fuerzas 4. Entonces, bueno. Tampoco está mal que han sacado una fuerza 4 de... Pues eso. Pero... Igual podrían haberle hecho un poquito más. Como... Tienen a... Tiene a... A la... A Damián Suárez. También está... Dejene, Bruno y Atunes. Por ejemplo, Atunes es un poco raro de nombre. Bueno. Primero que nos han dado. El segundo que nos dieron me parece a mí que sí. Es otra fuerza 4 en realidad. Es la del Valencia. Aquí. Yo creo que en mi opinión la Valencia es un equipo guay pero no guay solo porque sí. Sino guay por algo. Espera un segundo. La leche. Yo creo que es guay porque bueno, porque igual porque a mí me parece bueno. A ver, yo creo que es guay porque hay veces que en sobres a mí siempre que me ha tocado una fuerza 4 en Valencia siempre me ha tocado Balón de Oro. Como el otro día me ha tocado la fuerza 4 esta de aquí o del Valencia en el mismo espera, perdón. Aquí la Valencia que es defensa y justo y justo ¿sabéis que Balón de Oro me ha tocado? El que he estado jugando con antes. Bueno, el que nos ha tocado antes. Este de aquí. Este también me lo han regalado. Uno de los chumos de 2019 que me lo han regalado. Este no me lo han regalado ninguno ni me lo habían regalado, ¿no? Bueno, sí la primera el primero que me regalaron es el que me regalaron 2018 un día bueno es súper bonita pero bueno tarda aquí el que está este no sino este espera ¿sabes qué? S este este de aquí S este me tocó también en la caja 50 sobres tocó después de que se me cortó el otro vídeo bueno bueno os voy a enseñar todos mis especiales desde el principio entonces un segundo Dios 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 Espera un segundo un segundo Dios 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 Bueno, empezamos por, no mires, no mires, no mires, los primeros especiales, mi primer paquete, si os lo digo de verdad, ha sido un portero, un ídolo, y no ha sido ni Diego López, ni ninguno de ellos, ha sido Fernando Pacheco, y él siempre me va a dar algún recuerdo, aún sigue en súper buen estado desde hace un año, muchísimo tiempo que no he sacado ningún cron, el único que he sacado ha sido algún balón de oro y Messi firma, bueno, siguiente tenemos a Raúl García, del Atlético Club, luego tenemos a Jiménez, del Atlético de Madrid, uno de buenos de Atlético, ya que han sacado a Griezmann, a Griezmann ya lo han quitado y ya lo han metido en el Barça, ya lo sé, en muy poquito tiempo, sí, tampoco me lo creo yo. Bueno, luego vamos con un guardado de el Betis, tampoco está mal, este nos falta, este también nos falta, bueno, y aquí el de abajo tenemos a Hugo Mayo, ah, sí, Sergi Roberto del Real Madrid, perdón, del Barça y Jerez, del Atlético Club. Luego tenemos la siguiente página con unos tres, como es el primero, es Sergi Enric, de Leibar, la sociedad de Leibar, la sociedad, Sergi Enric. Luego tenemos a Borja Iglesias, del RCD, del español. Y luego tenemos a Portu, de este equipo, no sé qué equipo es, entonces, bueno, siguiente página, los tres delanteros, eh. Como veis tenemos aquí unos cuantos, esta paginita. Primero tenemos a Alex Gallar, del Huesca. Luego tenemos a Cucho Hernández, del Huesca. Luego tenemos a Elzar, de... Un segundo. Tenemos a Elzar, del Leganés. Leganés es este equipo raro. Luego tenemos a Bardi, del Levante. Como veis pone Levante, ahí, levantito. No, después de eso tenemos a Roger, del Huesca. Roger, bueno, Steve Roger. No, luego tenemos a Nacho, del Real Madrid. Solo voy a poner en la pantalla los... Mis favoritos. Por fin. Luego tenemos a De Tomás, del Rayo. Dios mío. Luego tenemos a Sandro, del otro español. Este español. Cuando digo... Voy a decir español ESP. Voy a decir ESP. Este equipo y el otro lo voy a llamar español. Luego tenemos a Franco Vázquez, del Sevilla. Tenemos a Carlos Soler, del Valencia. A Rubén Alcaz. Alcaz. Alcaraz, del Valladolid. Luego tenemos a Óscar Plano, del Valladolid. Y por último, Vaca Del CF El equipo ese raro que llamamos el CF Luego ya empezamos Tenemos la fuerza 4 De El Atlético de Madrid Fuerza 4 De el Atlético de Madrid Que viene con Juan Fran Godín Jiménez y Lucas Luego tenemos la fuerza 4 Del Getafe Que viene con Damián Suárez De Gene, Bruno y Atunes Bueno Y por penúltima Y siempre será penúltima Fuerza 4 Del Valencia Piscini Que viene con Piscini, Gabriel Jarey y Gaya Y por último La fuerza 4 Del CF Te viene con Mario Álvaro Víctor Ruiz Y Jaime Costa Juame Jame Costa Y luego siguiente tenemos ya Los guantes de oro Tenemos a Pau López Del Betis A Cuellar Del Leganés Luego aquí tenemos a Blackalich Del Sevilla Tenemos a Neto Del Valencia Y a Sergio Asencio Asenjo Del CF Luego con los diamantes Nos falta uno solo Pero como ya sabéis Se ha acabado la colección Pero yo sigo haciéndola Bueno Por primera tenemos a Unai Simón Diamante Del Athletic Club Luego tenemos a Lucas Del Real Madrid Hay el Real El Barça Y el Atlético de Madrid Del Atlético de Madrid Luego tenemos a Fran Beltrán Del Celta Diamante Luego a Mario Hermoso Del Español Este es el Español Y este es el Esp Veis Es Español Esp Español Esp Bueno Luego tenemos a Marc Roca Del Español Luego nos falta Este de aquí Como hemos dicho Y no nos promes Ahora Ahí no lo veis Ves Nos falta Bueno Luego tenemos a Dani Ceballos Del Real Madrid Luego tenemos a Miquel Merino Del Esp Luego tenemos a Pablo Fornales Del CF Luego aquí Hemos completado Unos cuantos Desde este Este Y este Hemos conseguido Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Solo nos falta El último Que es el sexto Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No No ya Pero hemos conseguido Teníamos tres Y hemos conseguido Cinco Sí Muy bien Nos falta uno El sexto Que es el noveno El nueve Como se diga Bueno Tenemos a Kalinic Del Real Madrid A Malcom Del Barça A Vinicius Del Real Madrid Atlético De Madrid De Kalinic Atlético De Madrid Anda Luego tenemos a Gonalons Del Sevilla A Promes Del Sevilla A Darkabai Del Valencia A Funes Mori Del CF Y por último Ekanbi Del CF Luego con los Ironmans Esto Ya Sí que lo hemos terminado La única página Que hemos terminado Creo Bueno Más Por aquí Atrás Por aquí Por aquí Por muchos sitios Bueno Empezamos con Wacaso Del Alaves Ironman Luego vamos con De Marcos Del Athletic Club Luego vamos con Umtiti Del Barça Barcelona Luego vamos con Stuani Del equipo ese Que no me conozco Luego Melero Del Huesca Luego Morales Del Levante Como veis Muy diferente Estos dos trajes Luego tenemos A Casemiro Del Real Madrid Saravia Del Valen Del Sevilla Y por último A Condonga Condongbae Del Valencia No tengo ni idea Posición rara Qué raro Bueno Estos Terminan dos defensas Tres medios Seis medios Y un delantero Luego tenemos Luego tenemos Los superhéroes Que el primero Como siempre Es del Atlético De Bilbao Superhéroes Corazón de León Del Atlético De Bilbao Superhéroes Del Atlético De Madrid No me has pillado Chilismos Este es el más fuerte 272 Y mira los demás 261 272 260 265 267 256 261 Y 245 El más fuerte Es el Chilismos Bueno Chilismos 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 Sí Luego tenemos El superhéroe Otra vez De El Atlético De Madrid La Trinamita Luego vamos Con el superhéroe Del Barça Que es Demolition Man Luego Superhéroe Del Betis Betislandia Luego este Que el que nos falta Que está Adelante Del Ter Stegen Muy bonito Ter Stegen Muy bonito Muy bonito Muy bonito Ojo Isco Ojo Isco Ojo Ojo O O No los quiero enseñar Bueno Superhéroes Los nuevos jugones Del Real Megajugones Del Real Madrid Luego vamos Con el superhéroe Del Sevilla Que es Dream Machine Superhéroe ¿Qué es ese? Bueno Superhéroe Del Valencia El Pólvora 100 Pólvora Con acento Bueno Espera que me pasa Una página Los supercracks Mira esto Que nos falta No te imaginas Que hay fuera Este ahí Bueno Empezamos con Íñigo Martín De Supercrack Del Atlético De Bilbao O Black Supercrack Del Real Madrid Jope Con el Real Del Atlético De Madrid Luego Godín Del Atlético De Madrid Luego tenemos A este Que nos falta Nos falta mucho Lemar Supercrack Del Real Del Atlético De Madrid Luego Ter Stegen Del Barça Pique Del Barça Rakatix Del Barça Y Arthur Del Barça Muchos del Barça Aquí nos falta Uno Aquí nos falta Otro Y solo nos faltan Tres supercracks Bueno Ahora Joaquín Supercrack Del Betis William Carballo Del Betis Supercrack Iago Aspa Supercrack Del Celta Cross Super Tony Cross En verdad Tony Cross Del Real Madrid Supercrack Isco Supercrack Del Real Luego Bale Del Real Real Madrid Supercrack Y Andres Silva Del Sevilla Supercrack Nos faltan Unos tres Bueno Espera Espera Spoiler 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 Bueno Ya que las habéis visto Bueno Da igual Oedes Supercrack Del Valencia Rodrigo Supercrack Del Valencia Y Gerard Moreno Del CF Supercrack Bueno Ahora empezamos Con los balones de oro Aquí abajo Tenemos a Griezmann Balón de oro Gautino Balón de oro Del Atlético de Madrid Del Barça Messi Balón de oro Del Barça Aquí abajo habrá otro Messi Aquí abajo Bueno Bueno Luego la card Invencible Griezmann Lo tenemos repetido Cuatro veces Este Y otras tres Este Solo dos veces Este y una más Luego Pasamos a Estos De aquí Bueno Tenemos a La campeón Card Ojo Que también Tenemos La Xbox Gaming Unas cuantas veces más Allí La Xbox Gaming Está por ahí Está ahorita De los ejércitos especiales Hay muchos cromos Por ahí Por ahí Por ahí Ah Creo que hay alabado Bueno Como estábamos diciendo Ahora tenemos A Del Alavés El entrenador Del Alavés Álvaro Fer Albelardo Fernández Corrado Luego del Atlético Atlético Club Está Raizca Gartiano Gartano Del Atlético Club Luego tenemos Del Atlético De Madrid Sí Diego Pablo Simeone Simeone Luego del Barça Está Ernesto Valverde Quique Stien Del Betis Todos son plus entrenadores Todos 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 Esta página Y luego Hasta ahí arriba Ya está Bueno Luego vamos Del Betis Miguel Cardoso Del Celta Y luego tenemos A José Luis Mendilibar Del Sociedad Del De Eibar Sociedad De Eibar Sociedad De Eibar Y luego Por último De esta página Bueno Que solo hay ocho Pero en total son diez Por estos dos Este y el de aquí Este y este Es este Y este Bueno Rubi Del Español Ese es el último De esta página Luego una página Entera De verdad Como veis Y luego Tres De una página Entera Tenemos a José Bor Dalas Estos también son Plus entrenador La cosa entera Como lo sabes Porque encima No se lo que te lo diga aquí Plus entrenador Pero También Te lo dice Aquí Pero también Solo tiene nueve A trece De daño Nueve Diez Once Doce Doce Y de trece Aquí ¿Veis? Solo hasta trece Ninguno más Ah bueno Sí Hay algunos más Que también tienen trece Como él Él tiene doce Once Bueno Que sí José Bardalas Del Getafe Eusbio De Sacristán Luego Francisco Del Huesca Del equipo Que no sabemos ¿Eh? Maurico Mauricio Pellegrino De El Leganés Plus entrenador Como veis Eh Ostras ya Bueno Como hemos dicho Hemos dicho Que los que no nos gustan mucho No los enseñamos Luego está Paco López De El Levante Ahora Este sí que nos gusta Lo voy a sacar mejor Es Santiago Solari Del Real Madrid Aquí está Luego Del Rayo Michel Luego El otro Es El siguiente Después de Michel Que es el 484 Tenemos el 485 El 486 Hasta El 489 Espérate ¿Dónde está Ya? Ah no Es el 80 Bueno Es Immanuel Alguacil Del ESP Y luego Por último Pablo Machin Del Sevilla Ahora viene La última Página Dando la vuelta Dando la vuelta Es Marcelino García Del Valencia Sergio González Del Valladolid Y por último De todos los plus Entrenadores Por último Por último Por último Es Javi Calleja Del CF Luego Tenemos a Ibai Rómez Top Nuevo Fichaje Morata Top Nuevo Fichaje Boateng Top Nuevo Fichaje Diego Lainez Top Nuevo Fichaje Gese Top Nuevo Fichaje Welye Top Nuevo Fichaje Luego Tenemos Unos más Nuevo Fichajes Me canso De decir Nombres Mirarlos Dos Tops 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 hoy vamos con ivai gómez nuevo ídolo y odriozola nuevo ídolo y de género nuevo iron man no perdón este 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 nos falta luego detrás de este de aquí sólo una cosita un balón de oro 10 y enseñar algo si veis algo por ahí bueno mejor no os enseño está tan vivía nuevo ídolo no antes de oro juniors no diamante brais méndez nuevo diamante pedro porro no diamante y bardia y dice nuevo diamante luego tenemos a este como se deja no barba y rojo nuevo árbol y de género y luego tenemos aquí a éste a éste a éste lo tenemos aquí a morata no supercrack canales no supercrack aléctico de madrid y betis no más que tenemos a esto luego tenemos a superes superhéroes no es glorioso y una actualización que las actualizaciones tenemos que sacar a ponerlas donde van bueno y ya que habéis visto esos inicial este programa el último porque no sé luego que vamos con estos de aquí así esto que no tiene que ni nada que no los pongo no porque tiene que ir a ir solo nos falta una letra por si lo sabéis pero no lo hemos conseguido tenemos la a y c la a y c nos falta la vez sólo hay gente que no lo sube por ejemplo me ha conseguido aquí está bien y el otro y tal vez creo que algo así si es la a y luego tenemos la c que es el ese de todos un premio premio el hacer con un del celta y el del español este creo que es este de aquí el del celta creo que es máximo ganas y éste sale sino algo así de acuerdo bueno esas son las letras y el último crono por si lo sabéis aquí de estos de aquí porque me diría y sólo tienes eso no abierto más no sé por detrás también veis la página y la página delante bueno pero no que os he querido enseñar que ya sabéis que tengo hay que tener lo más cuidado posible porque una esquina ya se le ha equipado un poquito hay que tener lo más cuidado aquí esperamos aquí esperamos poquito pero una cosa es que sabéis que es Messi en otra cosa sabéis que es balón de oro 10 me decís quién será y no no es mentira es literalmente de verdad si veis delantero la firma igual si no me creéis que tiene algunos carteles si no me creéis que tengo a un libro cuatro veces tenemos una en el álbum que ya es uno y otras tres repetido montaron lo traigo bueno Bueno, bueno, os voy a enseñar. Dos y cuatro. Mira, primero una del álbum, segunda, tercera y cuarta. Ah, y no me creéis lo de que tenemos ya dos veces a la carta inmersible. La del álbum y ¡pum! Y si queréis alguno, ¿veis como veis? Estos dos y luego otra vez esta. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pam, pam, pam! Luego los entrenadores, unos cuantos entrenadores, ¿eh? Luego los nuevos ídolos, los repetidos, los nuevos supercracks y luego estos. Luego tenemos estos dos que eran reservados para Morata, los supercracks, que ahora ya están desreservados. Y ahora tienen que ir donde tienen que ir. Este va en el otro taco. Y bueno. Chicos, una cosa. Vamos a dejar las cosas de ahí. Ehm. Como ya casi nos toca a Messi diez firmar, igual lo sorteo. Seguramente es mentira. Pero bueno. Igual. Si conseguimos cien mil subscribers y likes en este vídeo, lo sorteo. Ehm. Tres sitios para poder ganar. El número uno lo ganará. El segundo ganará a algún balón de euro. Y el tercero ganará a, ehm, mi mejor nuevo. ¿Vale? Espero que no sea Messi diez porque si no... ¡Vale! Ok. Bueno. Ostras, que no hemos metido a Messi. Digo, perdón a Griezmann. Número uno. Número uno. Pan, pan. Número dos. Pan, pan. Y número tres. Pan, pan. Y luego el número cuatro, que lo habéis visto en el álbum. Pan, pan. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. no 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 y bueno chicos ostras que no hemos visto el saludo un nuevo nos falta de tomas metido aquí de tomas bueno chicos no os vayáis porque vamos a hacer ahora mismo un vídeo de fortnite si nos deja meternos en fortnite bueno vamos a dejar la caja donde tendría que ir más repetidas y el taco normal es que nos ha tocado en unos 50 sobres a estos incluidos porque estos también unos cuantos mi récord cuatro no 53 de éstos y dos de éstos mi récord que son en tratados 5 tampoco está mal no están nada mal del récord no tenemos estos especiales de los 50 sobres alguno ya está metido por ejemplo mes y 10 y habéis escuchado el sorteo de antes yo lo haría y si no habéis escuchado llegamos a 100.000 subscribers 100.000 likes en este vídeo sorteo a mes y 10 el primero consigue pues a mes y 10 el segundo conseguirá algún balón de oro alguno pero él es el mejor que tenga luego el tercero el mejor nuevo pero que no es mes y 10 porque no tengo tres veces uno para mí y uno para el último y luego uno para el primero que no que no que no que no igual mes y 10 igual cambia a mi mejor balón de oro el segundo mi segundo mejor balón de oro y el último un normal y un normal y uno para mi mejor normal pero yo sé que el mismo no es mi mejor normal pero es uno es uno de los mejores entonces bueno lo intentaremos si no me deja yo que sé que y 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